Y bueno gente, pues hola y bienvenidos a un nuevo videito de Fortnite En esta ocasión, ¿qué hacemos por aquí? Pues vamos a revisar lo correspondiente a las katanas de Deadpool Ya saben que no subo videos de desafíos ni cosas por el estilo, pero sí algunas cositas importantes como estas Como lo del pase de batalla también y cosas por el estilo Entonces pues vamos a aprovechar para subir esto de una vez Que es lo de Deadpool Como ven aquí, pues la habitación ha cambiado una vez más, ya no está jugando al Fortnite Está roto por ahí el espejo, está tirado el mando, hay unas cucarachas Hay cosas extrañas en el baño, pero bueno, creo que es la cámara, ¿no? La cámara que tenía por acá creo que es la que está ahí en el baño, no sé qué mierda hace ahí, pero bueno, literal Vamos a entrar a la computadora y lo único que tendríamos que hacer es venir aquí y checar los desafíos Primeramente encuentran las katanas de Deadpool Que son para, pues ahora sí que para desbloquear ya la mochila en esta semana Y pues vamos a ver eso precisamente después de la intro que estarán viendo en 5, 4, 3, 2, 1 Y bien, ahora sí, encuentro las katanas de Deadpool Como vimos el desafío pues es bastante sencillo No me había fijado que había dos mandos Pero bueno, una katana está justamente aquí arriba que es con la que rompió el espejo Y la otra katana nos venimos precisamente al menú del pase de batalla Y en la bóveda mejora de Maya es donde la vamos a encontrar justamente a su izquierda Ahí está, como ven, la tomamos, salimos y ya tendríamos completado ese desafío Entonces Deadpool nos aparece ahora en color amarillo de que tenemos algo pendiente por ahí Regresamos aquí al PC y accederíamos al siguiente desafío de esta semana Que es inflige daño a estructuras de los oponentes No nos dice cuánto de daño, sin embargo ya dentro de partida lo podremos ver Y bueno, tal como les dije, en partida podemos ver ya cuánta cantidad de daño nos pide Y la verdad es que son 10.000 puntos de daño Creo que les conviene entrar a refriar por equipos Y en la parte final, pues ya que sea que tengan un rocket, unos C4s o una lancha incluso Ir disparando a toda estructura enemiga O si no, pues simplemente ponerse a picarlas, a dispararles con cualquier fusil Lo que sea, e ir rompiendo la mayor cantidad de estructuras que puedan Para hacerlo lo más rápido posible Entonces en este caso yo estoy en refriar por equipos Y vamos a darle a esas estructuras Y bueno, como les digo, creo que las mejores opciones son los explosivos Aunque las granadas no tanto, sino los rockets o los C4s y las minas estas Pero bueno, primero que nada hay que encontrar suficientes oponentes por ahí Y más que nada hacerlos construir O sea, tú les subes a ver si ellos te suben Esperar a que se estén haciendo una torrecita donde puedan campear E ir disparando a cada una de las partes de la estructura Entonces, pues es algo tardadito Tomamos una monedita de experiencia, por cierto Es algo tardadito, pero al final de la partida la verdad es que hay suficientes estructuras Y es mucho más sencillo ir haciendo este desafío, ¿vale? Y miren, por ejemplo aquí nos acabamos de encontrar con las primeras estructuras enemigas Y que es lo que podríamos hacer Romper la escalera de abajo, ¿no? Pero no, sin embargo vamos a hacer otra cosita Que es ir rompiendo uno a uno estas cosas Antes de que venga el gilipollas a intentar matarme Cuando uno solo quiere romper estas mierdas Alguien más le dispara Las minas hacen su trabajo Seguimos rompiendo estructuras Sí, a mí me la suda todo Yo simplemente quiero romper tus estructuras Aguántame que ya me hiciste mucho daño Pero yo sigo queriendo romper solo tus estructuras Como ven ya llevamos 4000 solo haciendo gilipolleces Aquí pues como ven es otra estructura enemiga Que podemos ir rompiendo poco a poquito Poco a poquito Seguramente nos volvamos a encontrar con el mismo gilipollas Pero la verdad es que da igual O sea, en este momento lo que importa es hacer daño Me la suda esta partida Si no quieren gastar balas pues pueden ir picándolas Poco a poco cada una de las estructuras Cuidándose de que no les metan un snipazo nada más Pero pueden ir haciendo aquí su daño poco a poco Sin ningún tipo de problema Esta es mía por ejemplo Y ahí está, de hecho ya hicimos los 10.000 Ya no tendría caso seguir con esto Y bueno pues una vez afuera Como ven ya tenemos una mochila retro Series de Marvel Katanas de Deadpool Empuñar con el máximo esfuerzo Y como ven tenemos ahí nuestra mochila Deadpool Ya en este momento la equipamos De hecho por el momento Ya saben que yo no uso muchas mochilas Pero puede que esta me la deje un rato Y ahí está Así de sencillo completaríamos Pues ahora sí que esta parte de los desafíos de Deadpool Y vamos a ver por acá Por qué no sigue saliendo en amarillo Supongo que será simplemente bug visual Y no tiene nada más que hacer Porque ya lo siguiente sería pues para la semana 5 Como ven ahí ya está todo completado Semana 5 nos veríamos hasta el otro viernes Pero bueno esto sería para completar los asuntos de Deadpool No sé por qué sigue saliendo ahí en amarillo Pues pero bueno Y como ven la mochila pues es de la categoría Marvel Igual que las de en su momento de Endgame Que sacaron a Star Lord y sacaron a Black Widow Pues también salieron algunas mochilas Salieron algunos picos Algunas a la Delta Pero bueno esta es de la serie de Marvel La mochila de las katanas de Deadpool En teoría hay un placeholder Que indica que Habrá más mochilas Que se pueden sacar como picos Es decir que Quizás más adelante se metan los picos Las katanas de Deadpool Y en su momento si traes la mochila Y traes esos picos equipados Pues puedas sacar las katanas de tu mochila Y entonces nada más traer ahora sí que La funda de las katanas ahí en la espalda Y las katanas en las manos Entonces eso sería interesante Pero bueno hasta aquí vamos a dejar este videito Ya tenemos ahora sí que la mochila Ya tenemos todo eso Entonces era lo importante en este momento Más adelante pues No sé que otros videitos así como estos Les pueda traer Los desafíos de los siguientes agentes Quizás más desafíos de Deadpool Algunas cositas cuando se desbloquea Algo interesante como en esta ocasión Pero No lo sé No lo sé Ya nos iremos viendo más adelante Desafíos así por temporada y por semana Yo creo que hasta la próxima temporada Quizás sí se me ocurre regresar a ellos Y si hay tiempo Pero por ahora Esto es todo amigos Me despido Y nos vemos en la próxima ¿Dónde está mi gesto para despedirme? RST Debe ser en la R Pero no sé dónde está Porque no lo veo Y aquí está Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.